Moscú, Rusia, si asumimos que es solo un juego, tenemos una gran oportunidad. Hasta en tres ocasiones el seleccionador mexicano Juan Carlos Osorio incidió en la necesidad de que su equipo se aísle del contexto. Este sábado en Moscú, en la víspera de desafiar a la vigente campeona mundial Alemania, creo que el tono emocional a la hora de afrontar el torneo es lo más importante. Va más allá de lo que yo pueda pedir, cada uno lo va a evaluar e interpretar según su experiencia. Si logramos asumir que es solo un juego, vamos a tener una gran oportunidad, explicó el colombiano. Juan Carlos Osorio durante la conferencia de prensa, AFP, creo que en el partido, si jugáramos en un lugar neutral, sin lo que genera la Copa del Mundo, México estaría a la altura para poder ganar, insistió sobre el trabajo mental que está realizando con sus jugadores. La ilusión de ganar es mayor que el respeto a Alemania, esta ha sido la frase de la semana, hay que jugar por el amor a ganar y no con el temor a perder. Creo en las condiciones de este grupo. Tenemos el potencial para jugar de igual a igual, continuó, México nunca ha ganado Alemania en los seis partidos oficiales que han disputado. El año pasado el tri cayó por 4 a 1 en semifinales de la Confederación es también en Rusia. Como acostumbra, el técnico que llegó a la selección mexicana en 2015 analizó las virtudes del rival. Juan Carlos Osorio durante el entrenamiento de la selección mexicana, AFP tiene en algo muy marcado, su eficacia en el último tercio, volantes llegadores con buen remate de media distancia, Draxler, Müller, Reus o Goretzka. En el juego de posesión tienen mediocentros que controlan el juego, como Kroos y Kedira, subrayó, sobre el momento de forma de su equipo, le preguntaron a Osorio por la falta de puntería, después de que únicamente marcara un gol en los tres partidos de preparación, Escocia, 1 a 0, Juan Carlos Osorio. Durante la conferencia de prensa, AFP, puedo ser un poco atrevido decir que a Islandia le hicimos tres goles, 3 a 0, en marzo, y hoy Argentina, con el mejor del mundo, le hizo un gol, recordó, es una gran oportunidad para el fútbol mexicano de competir contra el actual campeón del mundo. Osorio Es uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial, Juan C. Osorio